El artista se pasa la vida soñando, soñando proyectos que nunca concreta. En este caso, Dionisio no era uno de los hijos que yo quería concebir. Tras dárseme la medalla de Andalucía, sale a concurso público en la red de teatros romanos de Andalucía, donde la temática romana es necesaria. Francisco Ortuño, dramaturgo y académico de las letras de España, por casualidad, por eso digo que no era concebido previamente ni con deseo, me dice que algún día yo tendría que ser Dionisio, puesto que es un personaje que pega muchísimo conmigo. Y aquí estoy, dándole vida a este personaje, que no quería que fuera. Es un niño no consentido, rebelde, al que estoy domando, educando y poco a poco metiendo en forma. Porque como a sí mismo nació, a sí mismo me está costando criarlo.